Bien, nos encontramos con el licenciado Fernando Rivera, gerente general de Cooperativa Chorotega. Una muy excelente noticia, sobre todo que da apertura a los afiliados de esta cooperativa. Se inaugura un nuevo edificio, licenciado. Sí, buenas tardes. Contento, orgulloso. Cooperativa Chorotega esta tarde está inaugurando un edificio que yo creo que va a ser un ícono en la ciudad, va a ser un hito en esta ciudad de Chorotega por ser un edificio moderno, un edificio inteligente, un edificio inclusivo, en consonancia con el medio ambiente y más que todo, o lo más importante, para darle comodidad a nuestros afiliados que son nuestro ser de existir, el centro de atención y estamos comprometidos a que estén full en la satisfacción de sus servicios. Dos servicios que a propósito prestarán. Sí, esta será una filial que contará con todos los servicios, obviamente en la parte de captación, apertura de cuentas, también en la colocación que es préstamos, los medios de pago digitales, aquí tendremos la unidad de tarjeta de crédito cuando la inauguremos, o sea que va a estar un edificio completo en atención y creemos también que va a descongestionar también a la gente del centro de la ciudad. Asimismo, también vamos acercándonos al afiliado, los que vienen por esta zona tendrán más comodidad para visitarnos y tendrán todas las atenciones que se requieren. Un espectáculo, un edificio definitivamente que bien es cierto, costó un poco en tiempo la construcción, pero el resultado es fabuloso, licenciado. Sí, este es un icono, este edificio es un hito para la ciudad, un edificio moderno, inteligente, inclusivo, en consonancia con el medio ambiente y también, verdad, sí tiene una inversión considerable, un año se construyó, este anda más o menos arriba de 30 millones de lempiras de la construcción que creemos que va a soportar también el comprensión que tenemos con los afiliados de atenderlos mejor. ¿De cuántos pisos es? Es cuatro pisos, en los tres pisos siguientes van a estar unidades de apoyo de la cooperativa, las unidades de cumplimiento, riesgo, auditoría, mercadeo, cobranzas, call center, entre otras, para poder descongestionar un poco el edificio del centro y también dar un mejor servicio allá. ¿Cuenta con elevadores? Cuenta con elevadores, porque es un edificio inclusivo, cuenta con rampas para que la gente que anda en cierre pueda moverse, cuenta también con pasamanos, los servicios y los baños para poder darle más comodidad al afiliado. ¿Para entender mejor siempre las oficinas que actualmente están operando o se van a mantener? Se mantienen, este es un edificio anexo, nuestra oficina principal siempre va a ser ahí en el centro de la ciudad. Muchísimas gracias, volvemos a estudios principales.